La gente sabe que somos de la calle Mira como gozan cuando traigo un mensaje La gente sabe que somos de la calle Mira como gozan cuando traigo un mensaje La gente sabe que somos los de clown Que somos de Carolina y venimos virao La gente sabe que somos de la calle Mira como gozan cuando traigo un mensaje Quiero que bailen, quiero que fumen El feeling que arrebatan Y eso no lo dudes Un día estaba caminando Con playeros estando a mi lado Le dije a Michael, avanza que nos vamos Con las mujeres que anoche nos llamaron Nos fuimos en el carro al palo Pasamos por puentes dos hermanos Las chicas a mi no me miraron Se dieron guille y también nos tripearon Le dije puti ya nos vemos que nos vamos Rápidamente perdimos el carro Y enfrente de tierra fue donde paramos Un pájaro loco nosotros cambiamos Y en la disco cantamos al palo Porque tú sabes que le canto a la raza Porque tú sabes que te quedo en la casa Porque te tiro solamente me lanza Como dice el blanco, tira al otro pa' tu avanza Se habla con su música a ver lo que pasa Dice en la casa para la raza En la casa para la raza En la casa para la raza Michael y Manuel que te canta melaza En la casa para la raza En la casa para la raza En la casa para la raza Michael y Manuel que te canta melaza Ponme ritmo mío, no me voy a cansarla, 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 ponme ritmo mío, no me voy a cansarla No sé qué hacer con esa mujer Yo la llevaré a un motel No sé qué hacer con esa mujer Yo la llevaré a un motel Es que la chica está bella que viene a fuego Para la cama la tendré que llevar Es que la chica está bella que viene a fuego Para la cama la tendré que llevar La chica está a fuego y yo la llevo a un motel Ay, es que ella se va a entretener Mané contigo, mucha cosa va a hacer Por eso en la cama la voy a poner Hola, y digo por la chica a bailar Hola, en la cama que te voy a chingar Hola, la chica bien bellaca esa Hola, por delante y por del rabo Hola, la chica bien a fuego esa Hola, te cojo una y te cojo la otra Hola, qué mano es que te viene a cantar Hola, con la mano es que te vienen a cantar Es que la chica está bella que viene a fuego Para la cama la tendré que llevar Es que la chica está bella que viene a fuego Para la cama la tendré que llevar Pues yo no sé qué, eh, eh, quiere esa nena Cuando la mire ella piensa bella que pues yo no sé Eh, 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 quiere esa nena Cuando la mire ella piensa bellaquear Yesenia Ya que ale a tu man Cristina Ya que ale a tu man Tayana Ya que ale a tu man que ya sabe que ese maico que te viene a cantar Es que la chica está bella que viene a fuego Para la cama la tendré que llevar Es que la chica está bella que viene a fuego Para la cama la tendré que llevar Pues yo no sé qué, eh, eh, quiere esa nena Cuando la mire ella piensa bella que pues yo no sé Eh, 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 quiere esa nena Cuando la mire ella piensa bellaquear Mótele a tu ex man porque él no puede quitarse lo que se dio Eh, 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 eh Mótele a tu ex man En contraste a otro y te sabe más llenar Dice si quieres pasto, pasto, te voy a dar Pide cumplir, pasto, esto es pa' fumar Y si tú pides pasto, pasto, te voy a dar Pide cumplir, pasto, esto es pa' fumar Digo que es pa' fumar, digo que es pa' fumar Pide pasto que te va a rebasar Mira que Manuel pues te viene a cantar En el 38 venimos a matar Y si tú pides pasto, pasto, te voy a dar Pide cumplir, pasto, esto es pa' fumar Y si tú pides pasto, pasto, te voy a dar Pide cumplir, pasto, esto es pa' fumar Dice, pide cumplir, pasto, esto es pa' fumar Pide cumplir, pasto, esto es pa' fumar Pide cumplir, pasto, esto es pa' fumar Pa' fumar Papumal, dice así, pide con pipa, todo eso es papumal. Anda, nena, es que te lo que haces, my call. Falame, no, por eso ahora mismo es que yo voy a cantarla. Ahora mismo es que yo voy a explicar cómo a mí esa mujer me pudo tumbar. Y la vida de un petazo me la pudo arrancar. Corazón, a mí se me empezaba a quitar. Dun, 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 ahora sí que soy feliz. ¿Cómo me dice, corazón? Dun, 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 ahora sí que soy feliz. Y digo así, y si tú quieres paso, paso, te voy a dar. Pide con pipa, todo eso es papumal. Si tú pides paso, paso, te voy a dar. Pide con pipa, todo eso es papumal. Dice, esta es la música negra. 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 Esta es la casa, my call. Esta es la técnica, my call. Esta es la técnica, my call. Esta es la técnica, my call. Es así. Es así. Pasto, pasto, te voy a dar pide con pim, pasto, eso es pa' fumar. Ponga cobrando me subo yo, y sin cobrar me subo yo también. Yo solo canto, grito y gozo, una música que le encanta a la gente. Lo tengo guardado y lo saco para que tú te arrebates ya. Que ID siempre estará en la cima, así que saca el feeling y ponte a fumar. Ya, 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 ya llegó mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo. Dice, ya llegó mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo. Dice, cuando te reggaeton, me la encuentro yo. Diciendo a la gente que allí ya llegó. Pregúntale al corillo de El Mirador. Cuando te digas no se forma el vacilón. Ya llegó mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo. Dice, cuando te reggaeton, ya llegó mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo. Dice, yo me voy para New York, I, 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 O, a encontrarme al corillo del 38. Dice, yo me voy para New York, I, 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 O, con DJ Manuel Callero, I, 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 O. Ya llegó mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo. Dice, cuando te reggaeton, ya llegó mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo. Dice, cuando te reggaeton. Yo promoción a la reggaeton, gala es lo que me hace estar en la cima. ¿Cómo que es nada? Yo promoción a la reggaeton, gala es lo que me hace estar en la cima. ¿Cómo que es nada? Y es que tú sabes que nadie iguala mi rima. En este lado yo soy campeón, yes. Por mi rudeza no hay quien a mí me prohíba. De regga, mofita, cuerdón, yes. Yo promoción a la reggaeton, gala es lo que me hace estar en la cima. en la cima. Yo quiero mucho la reggaetar, para lo que más es estar en la cima. Sé que muchos intentan igualarme, de cara a guerra para fuerte atacarme, pero más tello y plata es su arte, ya que mi rima calienta y ande. Sé que muchos intentan igualarme, de cara a guerra para fuerte atacarme, pero más tello y plata es su arte, ya que mi rima calienta y ande. Por eso. Acción. Toma de tu amor. En serio. Toma de tu corazón. Acción. Toma de tu amor. En serio. Yo quiero tu corazón. Necesito tu amor, un nuevo corazón, que me brinde pasión, que me llene de calor. Necesito tu amor, un nuevo corazón, que me brinde pasión, que me llene de calor. Viene, viene el 38 acabando. Viene, viene, viene el 38 acabando. Se acabó la competencia, se acabó la competencia, se acabó la competencia. Montie. porque Lisa loave me dijo DanBike, M porque Lisa loave me dijo DanBike, porque Lisa loave me dijo DanBike, guima dos giren por la spine, porque Lisa loave me dijo DanBike, me iba a convertir en esqueleto y yo chитеándole contesté , que si sea planta yo celo, Porque Lisa Love me dijo de a mí que me iba a convertir en esqueleto Y yo chisteándole conté, sé que si se aplantaba yo se lo Y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez Y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez Y no te voy a esconder, sé que eres tú, sé que dejaste plantado A tu novio puyú y después te invité a comer una pizza Y mucho cuidado que por ahí viene Lisa Y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte Otra vez, oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez Permiso, pero es que ya tú sabes, ella quiere money y se va a montar Dice, ajá, pero esta rima, aquí estoy yo, es el cantante que me dice Frankie boy, y Lisa Love que es 38, soy yo, y me llamó y ven que hipócrita me saludó Y dice, hey Frankie, ¿cómo estás? Escucho el 38 y yo, y cantar Oye mira Lisa, tú lo que quieres es money, tú sabes que brincate como el conejo Oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez Y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez Y así que mueve Vicky, Vicky, oye la clave, estoy tranqui, voy así que ya tú sabes Y ya empezó mi show, manos arriba, si entras a mi casa, no hay salida Y ya, si yo estoy aquí, de pantera bailar, porque esto es para ti Y si te mojo es que te beso bien fresh, ajá Ponme la canción otra vez, dice, mueve pa' atrás, digo mueve pa'l frente Te pongo a mover y eso lo sabe mi gente, es de Frankie boy, que canta pa' ti Mira cómo mueve la chica sexy, otra vez te comí el canto O sea, por eso es que mi nena me quiere tanto y no me espanto Así lo mío es cantarte y lo pregúntale a mi gente, que lo pongo a gozar Y yo sé, si te molesta que esté triunfando, hoy ya te lo dije que esto iba para largo Ah, perdóname, pero es verdad, sí Frankie boy se va a quedar, ajá Y ahora vengo con mi song, de nuevo, otra vez, ¿dónde está? Aquí estoy, oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá Para cantarte otra vez, y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá Para cantarte otra vez, a bum bum, marihua, bum bum, marihua, bum bum, marimari, bum, marihuana Eso es lo que tiene que fumar la zapata, pa' que en el avión se me ponga bien bellaca Eso es lo que tiene que fumar mi enfermera, pa' que me cure con su preciosa cadera Bum bum, marihua, bum bum, marihua, bum bum, marimari, bum bum, marihuana Eso es lo que tiene que fumar mi bailarina, pa' que se me ponga bien sexual en tarima Eso es lo que tiene que fumar mi ingeniero, pa' que me construya una mansión hasta el cielo Bum, bum, marihua, bum, bum, marihua, bum, bum, marimari, bum, bum, marihuana dandada Tranqui, voy a acabar de llegar dandada Tranqui, parará, te va a cantar dandada Otra vez te comí el canto dandada Minera a mí me quiere tanto que yo no puedo para que yo no pueda parar Por eso, muchachita, tú tienes que fumar el bum, bum, marihuana si te pica el sol Bum, bum, marihuana si hay un apagón Bum, bum, marihuana si estamos en New York Bum, bum, marihuana como dice el coro Bum, bum, marihua, bum, bum, marihua, bum, bum, marimari, bum, bum, marihuana Esa gente que está pendiente a la baja de los ojos Que no, escucha esto Yo no aguanto que me digan lo que tengo que hacer Por eso digo a esa gente que no, no Que me dejen ya quieta, que no quiero más problemas Yo hago todo como sea Pues sí, señor Yo vivo siempre, siempre cantando Y no me importa lo que otros de mí estén hablando Te digo no me molestes que me dejen Que no me importa si hablan de mis pestes Que sea aquel, aquella Chorro de envidiosos Lo único que son Son unos maliciosos Están pendientes a cómo ando, cómo hablo Que tengo puestos y espinos y son trapos Que si soy vaga gasto mucho, soy santa Son capaces de decir Que metí las patas para estar felices De que me va muy mal Que de la vida nada yo voy a ganar Y para aquellos que me quieren ver muy mal Escuchen lo que yo planeo en realidad Desde ahora yo me voy pa' encima Y aunque no quieran yo me voy pa' arriba Y cuando ya esté trebada en la cima Me voy a comprar una linda mansión Y tú creías que moriría Te envidia por desear lo que tú tenías Te equivocaste, fallaste, malinterpretaste Yo soy quien tiene y tú te quedaste Yo no aguanto que me mantengas En lo que yo no quiero hacer Por eso digo a esa gente No, no Porque no quiero que critiquen mi estilo Debes y tendrás que soportarlo Pues sí señor Yo vivo siempre, siempre gozando Y no me importa lo que otros de mí estén hablando Yo nací sola, no necesito a nadie Que sea la silla de que a mí me mande Este aquel, aquella Chorro de habladores Lo único que son Son unos buscores Y para aquellos que me desean mal Escuchen lo que yo planeo en realidad Y con mi carro, prendas y hombres Me voy a cambiar el apellido con su nombre Tendré jacuzzi, celular Y remolquí con la faja de billetes Me voy a frontear Me lo decían, que tú decías Que era robado todo lo que yo conseguía Y ahora que logré todo lo que yo quería Yo estás casi verde de la envidia Que se metan en mis cosas Pues no, no Que me importe lo de otros Pues no señor Nos hacemos ojos ajenos Pues que es fello Que me dejen, que me dejen Ay por favor A mí esto no me importa Yo vivo mi manera sola Porque no quiero que me quieran controlar Mi manera de vivir Por eso digo Que no, no Y no me importa lo que sea Hablé de mí por ahí Si me preguntan yo contesto Pues que es fello Y no me importa lo que otros piensen De que estoy loca De que estoy loca Pues que Dios a mí no me entiende Quisieran ver Y me pidiendo en esquina Para decir que valgo una porquería Y para aquellos que les gusta hablar de otros Yo vivo a mi manera Y de todos modos A mí que me importa Todo me da Igual pues que sea lo que un día Yo quiero llegar Desde ahora yo me voy pa' encima Y aunque no quieran Yo me voy pa' arriba Cuando yo esté sepada en la cima Me voy a comprar una linda mansión Cuando yo esté guisando en la cima Voy a señalar a los que yo decía Montada en mi linda limo Si les enseñaré mi dedo Y les diré adiós Blackington está en la casa Una vez más cantando Para todas las chicas Que se ven a ver María Es de la nueva manía Y dice así Fálame A ver María Tengo que decir Cuando bien vestida Yo te veo salir A ver María Tengo que decir Tú sabes por qué Dice Esa mujer que bien se ve Esa no es una nena Y esa es una mujer En puntuación Me le doy un 10 Porque se merece Que le den un 100 Y yo la quiero Para mover Y muchas otras cosas Más que haya que hacer Esa nena está buena Para bailar Yo la veo en la casa Y le tengo que decir Fálame A ver María Tengo que decir Cuando bien vestida Yo te veo salir A ver María Tengo que decir Cuando bien vestida Yo te veo salir Es la nueva forma De decirle a la mujer A ver María Cuando ella está bien buena Es la nueva forma De decirle a la mujer A ver María Cuando ella está bien buena Esa nena mira Que está buena Bebe la mina Para con su alma Y yo la quiero Mamita para bailar Esa nena mira Esa nena mira Que está buena De verdad Mira para con su alma Y yo la quiero Mamita para bailar Esa nena mira Que a mí me vuelve loco Esa nena mira Me traslona el coco Yo le pido más Ella me dice poco a poco Esa hijita mira Le tengo que decir A ver María Tengo que decir Cuando bien vestida Yo te veo Salida A ver María Tengo que decir Tú sabes por qué Dice Esa nena Que bien se ve Esa no es una nena Y esa es una mujer En puntuación No le doy un 10 Porque se merece Que le den un 100 Y yo la quiero Para mover Y muchas otras cosas Más que haya que hacer Esa nena está buena Para bailar Yo la veo Como un mago Tengo que decir Para mí A ver María Tengo que decir Cuando vengo En casa Yo te veo Salida A ver María Tengo que decir Tú sabes por qué Dice Pero dame tiempo Para yo ponerte a gozar Pero dame tiempo Para yo ponerte a bailar Es que ranking Y ya acaba de llegar Y enseguida en la casa Yo te pongo a gozar Pero dame tiempo Para yo ponerte a gozar Pero dame tiempo Para yo ponerte a bailar En la casa Frankie mira Viene a atacar A las chicas A ver María Yo les tengo que expresar A ver María Tengo que decir Cuando vengo en casa Yo te veo Salida A ver María Tengo que decir Tú sabes por qué Dice Esa mujer Que bien se ve Esa es una nena Y esa es una mujer En puntuación No le doy un 10 Porque se merece Que le den un 100 Y yo la quiero Para mover Y muchas otras cosas Más que haya que hacer Esa nena está buena Para bailar Yo la veo Bien sequita Le tengo que expresar Palame A ver María Tengo que decir Cuando vengo en casa Yo te veo Salida A ver María Tengo que decir Cuando vengo en casa Yo te veo Salida A ver María Tengo que decir Cuando vengo en casa Yo te veo Salida A ver María Tengo que decir Cuando vengo en casa Yo te veo Salida Riverside Now this is the time to tell you what time it is Me está playin' Nico Master Beatty's in the house Yo, sorpresa, soy yo, hey Me llaman Q y vengo con calabarós Pero antes que todo quiero yo anunciar Que la música que traigo es algo especial Para las muchachitas que mueven las colitas Para las feas y las bonitas Cuando yo cuento no me paro por lo tanto Me preparo, saco mi pistola, hago un tío y disparo Si te robo alegría pues es la cosa mía Si estás desanimando te daré la energía Pero que vale pues te desechan Si no tienes una pareja jaluna En tu alcance pues todo es cuestión de una, dos y tres nueve Cabeto, veloz, 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 veloz Traigo sorpresa Y vuelvo y te lo digo una vez más Traigo sorpresa Si no entendiste diga sorpresa Traigo sorpresa Y sé que te sorprendes envidioso Este es Original Club Playero 38 Traigo sorpresa Por eso pa' que venga a hablar De que hacer de playero que ya comienza a sonar El 38 Pues el 83 Anormal si no fuiste nunca a la escuela No venga a criticar, pues criticar Es la palabra oficial Para la gente que le gusta darle a la lengua que no se callan Que no saben lo que es callar Solamente criticar, bochichar y hablar Y no sabían que 38 iba a matar a todas esas personas Que vengan a comentar Traigo sorpresa Y vuelvo y te lo digo una vez más Traigo sorpresa Si no entendiste dije sorpresa Traigo sorpresa Dice que te sorprendes envidioso Este es original, tu y playero 38 Tu que sorprendes, yo sé bro No te vayas a mover y pégate de la bocina Pa' que escuchen lo que es Y dile a los chicos, corre y dile a las chicas Que fue algo tonto lo que dijeron que lo hicieron sin pensar Este es de 38 que no para de disparar Y envidiosos y copiones tampoco paran de temblar Brajero sigue en su tiempo Su rango va ceñendo El ego hijo se va comiendo Y por eso te está callando Este es de todo combinado y bajo control Yo tengo fe en combinación para cantarte lo mejor Que envidiosos y criticones no guardo rencor Yo no pienso en competencia cuando agarro el micrófono Pues micrófono, canción, lírica y emoción Son herramientas que utilizo para fabricar mi sofallero 38 vino más a abusar o lo original Que cantándome esta aquí un calabador Traigo sorpresa Y vuelvo y te lo digo una vez más Traigo sorpresa Si no entendiste dije sorpresa Traigo sorpresa Y sé que te sorprendes envidiosos Este es original Tu y playero 38 Esto es para aquellos chicos abusadores Que les gusta usar a la mujer Si crees que vas a sacar provecho de mi Una diversión para ti no voy a hacer ¿Mires? No, no me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera que quieres sacar provecho de mi No me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera que quieres sacar provecho de mi Sé bien que tú pretendes sacar provecho de mi Pero quiero que comprendas que yo no procedo así Y no papi no será nada fácil Cama en romance no voy a concluir El futuro yo voy a predecir A la cama tú no me vas a conducir No me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera que quieres sacar provecho de mi No me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera que quieres sacar provecho de mi Así que, prende tu mente papito, analiza No seamos ambos víctimas de la prisa No apagues el juego para que hayan cenizas Date cuenta que esto aún no finaliza Cuando sea el momento, el tiempo te lo avisa Esto es un sueño que al final se realiza Y yo cantando, sigo demostrando Que en el reggae music, tu suerte pone al mando Tengo mi rango y sigo superando A la competencia que ya se está quitando Y es que no hay No hay competencia que tenga el side Sigue buscando estilo para inventar Pero no hay forma alguna para llegar Lara Merci Voy a la cima, a la cima, a la cima A la cima esta vez Si no puedo al derecho lo haré al revés Si ya te cansaste, mira tú, quítate Yo soy la campeona, sigo para adelante Diez arriba, manos arriba Soy aquella que la competencia liquida Aunque no me creas voy directo a la cima Y a todos los hombres yo les voy a decir que no me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera que quieres sacar provecho de mi No me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera que quieres sacar provecho de mi No Tal vez es sacar provecho de mi Una diversión yo no seré para ti Sigue armando, sigue armando, sigue su suite Para la competencia mira si corredí Muchos dijeron que llegan no podía Que no era brava, que no tenía fría Hombre que quieran pasar sobre mi Pero papito, mira ya yo lo decidí Que no me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera que quieres sacar provecho de mi No me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera que quieres sacar provecho de mi Este ritmo, sé que te gusta Alante estamos, lo que disfruta De nuestro estilo, nuestro canto, nuestra originalidad Y por eso aquellas chicas se quedan pa' más Nos miran a nosotras con admiración Y te estimulan que disfrutan de nuestra canción Oye chiquitito, échate hacia acá Que lo que traemos te lo vamos a enseñar Voy arriba, por adelante, por abajo, por atrás Este ritmo que traemos tú no podrás jamás Demostrando cómo puede estar Alante leamos Que ningún abusador la tenga que mantener Así que échate pa' acá Échate pa' acá Las chicas de su suite te ponen a meñar Échate pa' acá Échate pa' acá Las chicas de su suite te ponen a brincar Sé que estás gozando, tengo perro desde acá Con el estilo de planquero este feeling no se te va Desde el comienzo hasta el final Tú lo sigues sintiendo Es realmente incontrolable que el 3-8 está trayendo Tu mente se envuelve, solo quieres bailar Así que muévelo papito, mueve, muévelo ya Ja, ja, ja Para adelante seguimos Ja, ja, ja A qué edad nos venimos Échate pa' acá Échate pa' acá Las chicas de su suite te ponen a sudar Échate pa' acá Échate pa' acá Las chicas de su suite te ponen a gozar Engañadora No te engañar me llame Engañadora Te gusta tocar esa voz ahí Engañadora Eres acrébida Sí, sí, engañadora, engañadora La que le gusta, te roban y recibidas Un castigo por la negra De mi vida La chica más bonita Pero lo cojas conmigo Porque lo tuyo es casi bien El dinero es muy interesada Tú crees que tienes poder Engañar a un hombre, mujer Porque lo tuyo es vender Deje el lío Porque en él es tu chillo Me vale el dinero Hasta los calzoncillos Piénsalo bien No vaya a cometer Otro perro para después arrepentirte No lo cargas en la trampa de esa mujer Lo único que piensa Es quitarte toda la... La vida no le crea nada De lo que dice Ella es un fracaso Y si tú le haces caso Vas a meter Engañar a un chador Engañar a un chador Esa es tú La que siempre presiona A los hombres La bando Sí, que abusadora Con tu caminar La cualquiera Impresiona tu figura Tan bonita Como pétalo de rosa Y no seré tú Interesada Te gusta que te pide Lo que te interpigar En tu cara Tu cara Porque de ti nada se espera Ya que para mí Tú eres una... Oh, oh, oh Oh, oh Gracias.